Debe ser uno de sus tragos más amargos, Marta Isasi ha sido duramente cuestionada por los dineros que Corpesca le donó para su campaña de 2009, antes de la tramitación de la llamada Ley Longueira. La parlamentaria insiste en que ignoraba esos aportes. Yo recibí dineros a través de la ley de donación en forma anónima. El renunciado gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, reconoció así ver los aportes a la campaña de Isasi y de otros candidatos, algo permitido por la ley de gasto electoral promulgada en 2003. Acá el elemento de discusión de fondo es por qué una persona jurídica o una empresa hace donaciones cuando el propósito de la empresa es el lucro. Es una forma de comprar votos. Suena crudo dicho así, pero eso es al final. O sea, le pago a algunos candidatos a favor de que voten algunas leyes que me favorecen o porque sé que defienden algunas posturas que le convienen a mi empresa. Pero así como algunos critican la participación de empresas en campañas políticas, otros la defienden. Así ocurre en todo el mundo, así ocurrió antes, se transparentó, se hizo una ley, se establecieron mecanismos, límites, formas, contabilidades, por lo tanto tenemos una muy buena ley. Que se siga aportando a las campañas nos parece perfecto porque siempre se ha hecho y eso es normal, que alguien quiera aportar en beneficio de un determinado candidato porque comparte sus ideas. Las empresas, al igual que las personas, pueden donar a las campañas de tres maneras. Para las elecciones parlamentarias, por ejemplo, el aporte debe ser público sólo cuando sea mayor a las 800 UF, es decir, poco más de 18 millones. Pero si es menor, la donación puede ser anónima o reservada. Lo positivo de este caso es que viene a dar pie para que de una buena vez en Chile se discuta quién financia la política. Esta mentira de los aportes anónimos, tenemos que terminar con ella, ¿sabes cómo opera el financiamiento de las campañas en otros países? En otros países cualquier ciudadano puede apretar la tecla de un computador y saber quién le aportó a cuál diputado. En Chile los aportes anónimos son desconocidos sólo para la opinión pública, pero no para el receptor, quien conoce a sus generosos mecenas. Los reservados, en cambio, se depositan en una cuenta, el CERVEL, y sólo son conocidos por el donante. Obviamente se produce un vínculo entre el que hace la donación y el que la recibe. La ley dice que no, que no puede ser, sin embargo, en la práctica lo que estamos viendo es que sí es. Es un buen instrumento en la medida que el candidato finalmente no sepa. ¿Cuándo el candidato puede saber? Si es que yo hago un aporte reservado y posteriormente esa misma empresa llama al candidato y le dice, oye, te hice un aporte reservado. Eso quizá haya que perfeccionar. Los aportes reservados no son menores. Aunque se desconoce si provienen de empresas o personas naturales, en la última elección de diputados representó más del 40% del presupuesto de las campañas. La repartición de la torta es bastante dispar. Sólo la UDI recibió más de la mitad de los aportes. La UDI es mucho más efectiva en atraer donaciones de empresas, más que nadie en este país. La pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Y no sabemos la respuesta, es qué tan gratuitas son esas donaciones, o si son a cambio de algo y a cambio de qué. Y no sabemos. En 2006, el gobierno de Bachelet presentó una iniciativa para terminar con los aportes de empresas a campañas políticas. En marzo de este año, los senadores Navarro, Gómez y Muñoz buscaron eliminar los aportes reservados. Por ahora, ninguno de esos proyectos de ley ha avanzado en el Congreso. Nicolás Ollarzún, CNN Chile.